Hey mi gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos a un video más, rapidito, bueno no es rapidito el video, va a durar un poquito Ya salió el gameplay oficial, bueno no es oficial, es datamineado por el gran conocido, ya lo hemos traído varias veces a este canal El chico Ibi ya ha filtrado el gameplay de a su puta Marryl A su Marryl va a ser el nuevo Pokémon que sale en el juego, no tenemos fecha confirmada, dicen que por ahí es el 8 de abril Pero todo puede cambiar en esta vida, pero ya tenemos el gameplay, tenemos cómo funcionan los movimientos, qué hace cada cosa Y está interesante, así que vamos a analizarlo y vamos a ver si este nuevo Poké que se nos une va a ser bueno, va a ser malo, va a ser interesante o no A su Marryl es uno de mis Pokés favoritos, siempre trato de buscarlo en Shiny en los juegos, en amarillito es genial Así que pues nada, vamos a chequearlo y vamos a ver qué onda, obviamente les dejaré en la descripción el link del video del gameplay Para que lo vayan a ver y vamos a ir viendo qué pasa, mira acá tenemos ya su pasiva, vale, nos ha puesto incluso la descripción de la pasiva Vamos a verlo, dice el daño infligido es crítico al golpear a un solo Pokémon rival, pero nunca en caso de golpear al mismo tiempo a dos o más O sea, si te estás enfrentando uno contra uno vas a sacar crítico, pero si hay dos o más enemigos ahí y pegas a varios pues ya no va a ser crítico Vale, entonces es un gran Pokémon como para cazar, estilo Absol, de uno contra uno Obviamente con lo que vemos ahorita, vamos a ver los demás movimientos y ver si sigue esta línea de la misma idea de la pasiva Pero por ahora está interesante esa pasiva, un crítico si le pegas solo a uno A ver qué más tenemos, bueno ya lo leí esto Autoataque, el tercer ataque básico consecutivo es un ataque potenciado en forma de cono que inflige daño adicional a los Pokémon rivales Vale, no hay gran ciencia, ya saben, golpe normal, golpe normal, el tercero es un ataque cargado en cono a los enemigos Después tenemos gameplay, ahorita son como que la descripción de los movimientos A ver, tenemos ahora el placaje, esto es muy parecido a lo de... a lo que tiene Squirtle, ¿no? Este, bueno, Blastoise, enviste en la dirección seleccionada y inflige daño a los Pokémon rivales además de incapacitarlos temporalmente Vale, es eso, es un placaje y haces daño, cara, Antuña Aumenta temporalmente su velocidad de desplazamiento y se lanza contra los Pokémon rivales con el siguiente ataque básico Para asestarles varios golpes continuos e incapacitarlos durante un tiempo Activas cara, Antuña, tu siguiente autoataque básico va a hacer que te lance sobre ellos, ¿no? Y le asestas varios golpes continuos y los incapacitas Tras la mejora, o sea, cuando sube de nivel, el tiempo de recarga es menor y aumenta más la velocidad de movimiento Muy bien, obviamente ahorita vamos a ver los ejemplos, a lo mejor hay algo distinto, creo que acá está en español esto Acá está Hidropulso, lanza un chorro de agua hacia adelante que reduce temporalmente la velocidad de desplazamiento del Pokémon rival al que alcanza E inflige daño a todos los rivales alrededor, ¿vale? Tiras Hidropulso, le haces daño y a los que estén cerca le haces más daño Luego, el chorro de agua salta a un máximo de dos rivales cercanos y vuelve a tener el mismo efecto O, ¿vale? Por lo que entiendo, tiras el chorro de agua, le haces daño a uno, le haces daño a los cercanos Ese chorro salta a los cercanos y si hay más cercanos como que se repite Entonces es como una cadena de varios chorros Se puede realizar un corto avance en la dirección seleccionada mientras el chorro va hacia el objetivo Ok, apuntas y como que hace un pequeño dash hacia adelante Tras la mejora, el número máximo de objetivos a los que puede alcanzar aumenta en dos Vale, eso está chévere como para farmear también abejas rapidísimo, ¿no? Y en teamfight suena interesante Muy bien, vamos a ver el siguiente movimiento y es... Bubbles, burbujitas Lanza un chorro de burbujas en forma de cono que inflige daño a los Pokémon rivales en el área de efecto Y reduce temporalmente su velocidad de movimiento Puede moverse mientras usa este movimiento Ok, bueno, burbujas en cono, haces daño, lo puedes usar mientras te mueves Y... ya Y bueno, reduce la velocidad de movimiento de los enemigos A ver, es el movimiento básico, ¿no? Pero suena interesante tal vez en línea, aunque tiene toda la pinta que esta cosa va a ser jungla Pero vamos a ver, torbellino Eh, supongo que esta es la evolución de la burbuja Ahora lo vemos Se mueve temporalmente rodeado de cuatro pequeños torbellinos Esto lo vimos en... en el primer leak que hubo, ¿no? Que inflige daño a los Pokémon rivales y restablece los puntos de vida al golpear La cantidad de puntos restablecidos aumenta cuando golpea a un Pokémon rival Tras la mejora, el tiempo de recarga es menor y cantidad de PC es mayor Ok, te cura más si le pegas a un Pokémon rival y menos si le pegas a un Pokémon salvaje ¿Vale? Es eso Cosas que giran alrededor tuya, vas haciendo daño y te vas curando Me gusta Acuacola aumenta la velocidad de los tres siguientes ataques básicos y su área de efecto Ok, recuerden que el ataque básico era como que en forma de cono Entonces activas Acuacola y este... aumentas la velocidad de esos y este... y bueno, el área que hacen Ahora, supongo que a su marril va a ser ataque físico Entonces esto con cinta fuerte, sí, va a estar guapo, ¿eh? Si estos ataques básicos golpean a los Pokémon rivales desde lejos, ignora su defensa y cualquier efecto de escudo Además de infligir daño adicional y restablecer puntos de vida ¡Hola, verga! Ok, si no estás melee, si no estás como que a distancia, vas a ignorar la defensa de los enemigos Los escudos, haces daño adicional y te curas Tras la mejora, si se golpea a un Pokémon rival... Si se golpea a Pokémon rivales con... Me gusta, me gusta a Chico Ibi que no ponga Pokémon, ¿eh? Punto para él Si se golpea a Pokémon rivales con los tres ataques básicos siguientes Después de usar este movimiento, se reduce el tiempo de recarga de todos los movimientos Vale, cuando mejoras Acuacola, los siguientes tres, reduce el tiempo de recarga de tus otros movimientos Entonces puedes como que combiar y spamear Creo que ya tenemos el Unite, ¿o falta uno más? A ver, a ver, a ver, a ver Sí, Unite Move Carga, tamburbuja Chico Ibi, esa es la traducción, tamburbuja A ver, tras elegir a un Pokémon rival como objetivo Esta es la primera vez que lo leo, ¿ah? Así que estoy como que reaccionando también con ustedes y analizándolo, ¿no? Tras elegir a un Pokémon rival como objetivo, se da tres palmadas en el vientre Con la que pierde puntos de vida a cambio de aumentar su ataque Como que se... Bueno, el vientre está más abajito, ¿no? Me acuerdo de Pikachu, ¿no? El de Ash, que en viajes, que hace como que se golpea los cachetes para cargar energía Pero bueno, no importa Se golpea, pierde puntos de vida para aumentar su ataque O sea, él mismo se daña para aumentar su ataque Interesante, ¿no? Además con toda la cura que tiene este Pokémon No creo que afecte mucho Puede moverse mientras lo hace, ¿ok? Y además... Ok, entonces seleccionas a un enemigo y demora un tiempo, ¿no? Que es en el que él se golpea el pecho No sé cuánto tiempo será Y durante ese tiempo te puedes mover Como para seguir reposicionándote Recibe un escudo O sea, te haces daño y recibes un escudo ¿Para qué te haces daño? Luego se abalanza contra el objetivo Lo que inflige daño y lanza por los aires a todos los rivales Que se encuentran en su camino durante la embestida Ok, esto es como lo del Unite Move de Blizzy, ¿no? Blizzy hace lo mismo, o sea, seleccionas a un aliado Y en la trayectoria levantas a los enemigos y haces daño Acá seleccionas a un enemigo y durante la trayectoria Es como el de Blizzy Vamos a ver si hay video del movimiento de Unite Pero... Suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte y más que todo en... En... De teamfights, en peleas de equipo, ¿no? A ver, vamos a ver qué tenemos Claro, burbuja y placaje son los dos primeros movimientos Pero ataca, chico, id Ahí está, placaje Vale, no es la gran cosa Es movimiento básico Placaje, stunea, ¿no? Incapacita un ratito y hace daño Ahí está la burbujita Uy, está guapo eso, ¿eh? A ver, a ver, a ver Ahí está el colazo Y esas son las burbujas, ¿no? Metí creo que cinco burbujotas Pero quiero ver el daño A ver si se lo hace al... Creo que acá lo hizo Ahí está, ahí está ¡Wow! Hace bastante daño, ¿eh? Bueno, hay que tomar en cuenta que el muñeco este de prueba Sustituto no tiene defensa Así que el daño es como que real Pero me gusta, me gusta A ver, vamos a ver si tenemos alguna evolución por acá Torbellino Ahí está la burbuja de nuevo Uf, esto en línea va a estar chévere, ¿eh? Aquacola y Torbellino ¿Cuál vas a probar? Torbellino No sé si vamos a ver el Aquacola después, ¿eh? Vale, ahí está Va girando Y dura buen tiempo esa vaina, ¿eh? Tiene una duración interesante Eso en peleas de teamfight O que te metas a pelear contra dos A mí me sirve Está guapísima la animación de Azumarri Saca rico daño, ¿eh? A ver, vamos a ver otro movimiento Tenemos Carantoña A ver Ahí está Activó la Carantoña Y... ¡Wow! Ese es el autoataque Y los tres ataques seguidos Está guapísimo como salta A ver Pero pégale Pégale, pégale, pégale Quiero ver de nuevo la... La pegación Pero pégale, chico Ibi Violencia Es la clave de todo ¿O no? ¿Le vas a pegar o no? Ahí está A ver Vale, activa Carantoña Y hace como, claro El autoataque Y hace como el dash Y... Varios golpes Algo como lo de... Será ahora, ¿no? Parecido A ver ¿Qué tenemos por acá? Unite Move ¡Uh! Espérate, me lo perdí A ver, a ver Quiero ver el rango A ver No es tanto rango, ¿eh? No es tanto rango Quiero ver cuánto daño se hace Vamos a poner esto en cámara lenta Así se pega más o menos, ¿no? A ver Velocidad de reproducción Vamos a ponerle 0.25 A ver, a ver, a ver Quiero ver cuánto daño se hace La música A ver Ya, el rango es chiquito Yo pensé que iba a ser algo Como lo de Blizzy Pero hubiese sido muy roto Vale, ahí usa ulti Se mete 3 golpes de... Se saca como 1000 Más de 1000 de daño Y hace el dash Y pega Pega duro Vale No tiene tanto rango Pero supongo que en una teamfight Va a estar interesante esto, ¿eh? En medio de una teamfight Usar esto Te vas a levantar a unos cuantos Y el daño puede ser interesante Y el escudo también está chévere Ahora, te pone escudo El Unite Move Si a esto le sumamos el escudo Del Body Barrier De la barrera auxiliar También va a ser interesante A ver ¿Qué más tenemos? A ver, quiero ver los otros movimientos Acá está Aquacola Perfecto A ver Me gusta Me gusta mucho la movilidad De Azumarrile Vale Activa y mete el colazo ¿No? Como el dash Ok Ahí está Golpe, golpe Y el recto Ok Interesante A ver Me gusta más el otro, ¿eh? Habría que ver bien los daños Pero el que gira Me parece más Interesante Además te cura Pero bueno Vamos a ver ahora Hidropulso ¿Qué fue eso? What the fuck? A ver, a ver Como un Un volantín, ¿no? Hidropulso Parece una lengua ¿Qué? A ver Ahí seleccionas Ah, ¿y te puedes mover en la dirección que quieras? Uy, está chévere el combo, ¿eh? Quiero ver el hidropulso solo Vale A ver Si tomamos en cuenta que Que esta vaina es un poque All rounder Que te tienes que meter a melee A pelear El hidropulso va bien Con ese dash Que hace, ¿no? Ese Volantín Es daño Moverte Y estar constantemente Full movimiento Para que no te atrapen Me gusta ¿Qué más tenemos? Bueno, ya creo que Ya están todos los movimientos Pues, ¿no? A ver, la anotación Vamos a verlo así Por los memes A ver su animación De anotación A ver, a ver ¿Pero qué fue? Vale, no tiene pokeball Soy un genio A ver La mata a abejita Me gusta Ese movimiento me gusta El torbillino Está guapo El pica blue Como se le Bueno, al marril Se le conocía como pica blue Antes Está interesante Lo que no vi Es en qué nivel Evoluciona su marril Eso es también importante ¿Nivel 4 o nivel 5? En nivel 5 Ya es a su marril Y gana su primer movimiento Es un poco lento, ¿eh? Si tomamos en cuenta Que Pokémon Como Hay varios Que en nivel 4 Recién ganan Ya su segundo Evoluciona Y ganan su segundo movimiento A su marril Demora un nivel más Bueno, a ver Si lo comparamos Con Deciubai O Cinder Es que en nivel 7 Recién sacan cosas Es temprano Nivel 5 Me parece balanceado Creo que está bien Nivel 5 En línea No sé qué tan bien iría Por ser nivel 5 Muy melee Esta cosa tiene que ser jungla ¿Jungla o top lane? Top laner creo que puede ser A su marril No sé si al punto de Bajarse a Lucario Pero lo veo más como top laner A la sumarril Por todo la Primero la movilidad que tiene Lo que se cura Y lo que El buff que tiene Para pelear uno contra uno Creo que podría ir a la top lane No algo parecido Como Sarina Cuando salió ¿Podría pelearse el top lane? Con Lucario Machamp ¿Ustedes qué creen? A ver ahí Déjenmelo en los comentarios Está guapo Vale Bueno nivel Nivel 5 evoluciona Y eso es Este es el gameplay De a su marril Les voy a dejar El link completo Igual si ponen en youtube El chico y les aparece Para que puedan Pues chequearlo Si quieren verlo completo Leer de nuevo Los movimientos Obviamente Obviamente cuando sale el pokémon Vamos a hacer maratón jugándolo Vamos a hacer este Videoguía Como siempre Y ya está Está guapo Me ha gustado Es un pokémon Popular Azumarill es Medio popular Venimos de Uno que otro pokémon Que no conocía Ni su creador Entonces Azumarill creo que Va a dar una frescura Chévere al juego Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan de lo que hemos visto? ¿Les parece chévere? ¿Les parece divertido? ¿Les parece que podría ir a top lane? ¿Lo ven más como jungla? ¿Eso ya se verá con el meta? ¿O fácil sale algún asiático loco Y lo usa No sé Soporte y funciona Puede pasar todo A mi Yo lo veo como top Definitivamente Y Creen que sea bueno o no Y también apuesten Cuanto creen que vaya a costar Yo lo veo como para 8000 monedas Pero ya conociendo a Unite Lo va a sacar a 10.000 Hace rato no saca nada barato Y ya mi gente Esa es la reacción Al gameplay No oficial Pero si Datamineado Del pokémon El pokémon ya fue confirmado Por Unite Hace unos días Hicimos video de eso Así que Este va a ser nuestro próximo Miembro al juego Y me gusta Me parece muy divertido Y a ver que pasa Ahí los dejo Muchas gracias a todos Los que se han hecho miembros Acá en Youtube Ahí en los créditos Va a salir sus nombres Gracias por el apoyo Y por supuesto Ya saben Transmisiones en vivo Todos los días Por twitch.tv Slash Kishtar Nos vemos chicos Arigato namasiku Arigato namasiku Arigato namasiku Arigato namasik Gracias.